¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¡Bien de verlo! Creo que va a ser una pelea muy pareja, no sabría decirte quién puede ganar, creo que están los dos en un gran momento, quien conecte la mejor mano, los dos tienen golpes de nocaut, los dos son jugadores poderosos, creo que el que conecte la primera mano se puede quedar con el fruto. ¿Qué crees en lo que pasó con Canelo y Chubo G? No van a pelear hasta los otros años, hasta el 2017. ¿Qué crees? ¿Que hubiera tomado esa pelea? ¿Por qué está esperando para tomar la pelea? ¿El por qué no sabría decirte? Lo que sí puedo decirte es que no creo que se haga nunca esa pelea, por lo menos en los próximos cinco años, no creo que se haga, cuatro o cinco años, no creo que se haga. ¿O qué no? No creo que sea conveniente para, por lo menos para la Golden Promotion no va a ser conveniente. ¿Tú crees que los peleadores tienen miedo a Chubo G? ¿Con qué tal se quieren enfrentar con él? No, yo creo que los boxeadores sí se quieren enfrentar, lo que pasa es que las promotoras quieren proteger un poco más a sus boxeadores, es algo lógico. No veo lógico. Si tuvieras tú todavía joven, pelearás con Chubo G, ¿te gustaría enfrentarte? Si todavía tuvieras el 100%. No, no sabría decirte. Seguramente yo te diría que sí. Hay que ver en cuál hubiese sido el momento. Es una lástima que no nos hayamos encontrado en el mejor momento los dos, de Triple G conmigo. Pero bueno, la verdad que no sabría decirte. Hay que ver acá como peleadores, peleadores.